Mi nombre es Juan Pablo Castro El día de hoy me presento a través del canal 3 Multivision sobre nuestra nota de arte Y les voy a hablar un poco sobre lo que es lo que yo practico el dibujo a base de grafito y garabatos en lapicero Trabajo comúnmente con lo que son rostros de la figura humana, por ejemplo este Para trabajar con estos rostros es de manera práctica Se trabaja con técnicas de loomis a través de círculos y de la cuadrícula Para hacerlo no requiere mucho tiempo, es a base de 4 a 5 horas pero separado por días Una hora por día se logra en una semana las 6 horas de trabajo Es muy bonito practicar el dibujo y es muy desestresante Más para estas épocas de cuarentena que la mayoría de personas estamos en casa Deberíamos de practicar un poco de dibujo El dibujo y la pintura nos relajan un poco Podemos trabajar a base de grafito o de lapicero Los dibujos a lapicero son un poco más rápidos y un poco más difíciles Pero esto nos ayuda a desestresarnos un poco También la pintura, no importa que si podemos dibujar de buena manera o no Lo importante es hacerlo Es una habilidad que adquiriremos al paso del tiempo No es que en un principio podremos y al final ya no sabremos qué hacer Es poco a poco la práctica como cualquier habilidad como andar en bicicleta Empecé a practicar el dibujo no muy de lleno hace 4 años Ya entrándole de lleno a practicar casi diario hace 2 años A través de los tutoriales de internet fue lo que más me ayudó Y algunas clases de dibujo que recibí con el profesor Tadeo Eso fue lo que más me ayudó a aprender a dibujar y pintar ¿Qué te motiva de hacer ese tipo de actitud? Representar nuestro pueblo, mi país, mi patria Por ejemplo los dibujos que tengo de Tazisco Representar a los supertoros de Tazisco A mi pueblo, a mi expresidente Bermejo A mi familia, a mis amigos Me gusta dibujar a las personas que me agradan Cualquier persona puede practicar el dibujo No importa si solo tiene un lápiz y un papel Lo puede practicar en cualquier lado Es lo más bonito que puede existir para pasar el tiempo Pues siento que pongo un poquito de mi grano de arena Hacia el pueblo Darle un poco de historia a este gran y hermoso pueblo Que es Tazisco Motivar, enseñar la cultura tazisteca Enseñar lo que somos Y lo que seremos en nuestro pueblo Me siento orgulloso de ser También quiero agradecer a mi familia A mi padre, a mi madre y a mis hermanos Que siempre me apoyan en esto del dibujo y la pintura Que es un pilar muy importante para mí Y gracias a su apoyo no sé dónde estaría Reciban un saludo desde Juan Pablo Desde aquí de Tazisco Desde mi bebé y hermoso pueblo Hacia Guatemala Hacia todo el departamento Esperando que pronto pase esta cuarentena Y que todo volverá a ser como antes a la normalidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!